Uff, por favor, no es el mejor vídeo, vamos a verlo un poco por si alguien no lo ha visto Guardia Civil Chino Telemadrid, bueno, bueno Bueno, 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 es que esta entrevista, es que esta entrevista yo Todas las semanas, todas las semanas la veo Para recordar quién es este señor, eh Esto es muy fuerte Este es el mismo que el de la crónica de desocupa, claro, ahora entiendo muchas cosas Entonces, vais a flipar, eh Vamos a poner solo un poquito Simpático del mundo, yo creo que es ese típico Guardia Civil que te pone una multa, ¿no? Y lo hace con una sonrisa, ¿a que sí? Pues sí, intentamos, ¿no? Intentamos, pues para eso somos servidores públicos Muy bien, estamos con el primer y único Guardia Civil Chino Él se llama Xiaowei Lipan Y no es que sea de origen chino, sino que nació en China Llegaste aquí con tus padres con seis añitos Llevas 29, tienes 35 Correcto Pero te sientes español 100% Desde, no, de pies a cabeza 100% Y renunciaste incluso a la nacionalidad china Sí, claro, había que renunciar Si querías optar a la nacionalidad española Bueno, y es lo que sentía y lo que yo quería, ¿no? Tener una nacionalidad española ¿No es compatible la doble nacionalidad? No, no hay convenio Pero bueno, aunque lo hubiese, yo creo que, no sé, no Yo hubiese cogido la española Porque tampoco... Wow, es que está entrevistando, tío No había cabida Vamos, que de chino tienes los ojos rasgados y nada más Los ojos Ya sabes que de los chinos siempre se dice que lo copian absolutamente todo Yo creo que en este caso ya han ido demasiado lejos Espera, que puede ir a más, ¿eh? Porque han copiado un guardia civil O sea, que solo te quedan los ojos rasgados Ya sabes que de los chinos dicen que lo copian todo Es que... Pero hay un momento que es peor, ¿eh? Porque yo creo que el chino no vería Hay un momento En su día, o sea, antes de guardia civil Bueno, y es lo que me llena Bueno, como el agente Lee es una persona con un gran sentido de humor Es que me la se entera Le voy a someter, ¿eh? Con su permiso a la prueba de la R Porque la R para un chino es muy complicado Y claro, es guardia civil Tricornio Tricornio Benemérita Benemérita Guardia civil Guardia civil Pues creo que ha pasado la prueba perfectamente Se nota que es 100% español Por cierto, aquí tiene el Tricornio No quiero conformarme con ver a un guardia civil chino Sino a un guardia civil chino con Tricornio ¿Es posible? ¿No le importa? Creo que va un poco contrario con la uniformidad bicolor que íbamos Pero bueno Ah, claro, porque esto es de gala Sí, es para el traje de diario Es para el traje de... ¿Podemos hacer una excepción? Bueno, espero que los jefes nos dejen Bueno, los jefes que miren para otro lado, ¿vale? Vamos a verlo Pues la verdad es que le sienta muy bien el Tricornio, ¿eh? Sí Fabricado en Sevilla, ¿verdad? En Sevilla De la casa de Moya No es chino No Es que, es que, es que, es que Es que, what the fuck O sea, esto Wow, es que esto es impresionante Esto, no sabía que era la misma persona No había caído en que era la misma voz Eh, Dios mío No, es que, es que no hay, no hay palabras para esta entrevista No es que no hay palabras para esta entrevista Son de estas cosas que dices Es que tú Haces una entrevista intentando ser racista Y no te sale tan bien como a este señor Intentando meter todos los tópicos racistas No te sale esa entrevista No te sale No sale Terrible, terrible, terrible Estáis diciendo Es que, es que esto es impresionante Esto, wow Es que no, no, es que no, no sé No, eh, no sé qué, qué digo Es que no tengo nada que decir O sea Evidencia, es que es muy racista la entrevista O sea, no hay nada más